Tú no estás en nada Tú no estás en nada Riendo que la rumba mala era pa' gozar Y con tu ritmo malo no te encuentras en el laoboco Tú no estás en nada Y como tú creías que don José sabía na' Aquí está con su ritmo y te invita a descargar Ya lo ves Tú no estás en nada Tú no estás en nada Tú no estás en nada Con todo se descargue mejor Tú no estás en nada Venga a gozar Venga a vacilar mulato Tú no estás en nada Tú no estás en nada En nada está lo digo yo Tú no estás en nada Ponte lo bueno no es lo peor Tú no estás en nada Venga a gozar Venga a vacilar Venga a bailar Tú no estás en nada Fuera Tú no estás en nada Chiqui Música 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 Música